Yo empecé con Viringo, que es mi primera autopublicación del libro-álbum desplegable en gran formato. Viringo nace con el afán de poder seguir contando cuentos a los niños. Me gusta contar lo que es el patrimonio inmaterial, mitos, tradiciones, leyendas del país. Así que creé la historia de Viringo en base de las creencias de los pueblos moches y chinús. Bueno, yo soy pedagoga teatral, soy maestra de teatro, gestora cultural, narradora oral y escritora. AU es el libro de novena infantil que ganó el premio internacional Altasor. Es una ovejita, como dice el título, AU solamente dice AU, no dice B como las demás ovejas, así que es una oveja muy particular. Y como es tan particular, es retirada del rebaño. Hace un paralelo a lo que pasamos las personas autistas en toda nuestra vida, de que de pronto ven que nosotros somos un problema, de que nosotros estamos contaminados por algo, por algo que nos hizo así, ¿no? Por algo que nos contagiamos. Entonces, la ovejita transita en eso, transita en esos prejuicios. Transita en el prejuicio escolar frente a otros compañeros que la discriminan por ser tan peculiar. Pero también es el transitar de cualquier niño por cualquier tipo de discriminación. Muchos niños se sienten el patito feo en algún momento de sus vidas y lo único que necesitan es ser acogidos, ser amados. Entonces, esta ovejita tiene una familia que la ama, pero también tiene que autoaceptarse y decir así soy, así me amo y está genial. Y eso es lo que es AU, la ovejita fuera de serie. AU porque dice AU y AU porque las personas autistas nos autodenominamos al final como AU, que es autista, el símbolo del oro. Yo estoy en el Facebook como Marita Carrión Artista, que es el Facebook, digamos, de la parte artística, de los cuentos que yo hago. Este libro lo encuentran con Editorial Altasor. Yo sé que está en las librerías El Virrey de Miraflores y Comunitas, pero también lo pueden pedir con la editorial. Y si quieren saber un poco más sobre el autismo, yo soy una mujer autista muy confrontacional. Estoy en Peruana Autista, dentro del Facebook, dentro del TikTok y el Instagram. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.